Vamos haciendo con la gana Siempre empiezo al revés Siempre empiezo al revés Venga, ¿cómo se da la vuelta esto? ¿Ya estamos? ¿Vueltea? ¿Y cómo es? ¿Ahora por qué sale la pared? Ya empezamos ¿Y este es en directo? Sí Mira que llevo Año y medio Pues no hay manera Ahora estoy torcida ¿Y por qué estoy torcida hoy aquí? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Ya están saliendo las rayas La madre que lo parió Mira, vamos a hacer una cosa hoy Vamos a hacer una cosa Hola Lucía Calvo Muy buenas tardes Begoña García Buenas tardes Muy buenas tardes Perdonar Perdonar la tardanza Perdonar El retraso Pero luego os lo cuento, ¿no? Porque claro Es que salgo de casa y sube el pan Buenas tardes a todos Bienvenidos y a todas Bienvenidos a este directo número 76 Desde mi salón Muy buenas tardes Vicente Alonso Buenas tardes ¿Cómo estáis? Mira, vamos a hacer Vamos a intentar hacer una cosa Como ya hemos probado todos los vídeos Y por haber Siempre estoy diciendo lo mismo Vamos a intentar hoy hacer el directo Desde otro teléfono Que ya es lo que me queda probar Porque lo demás lo hemos probado todo Buenas tardes Perdonar la tardanza Miriam Joaquín Faustina Muy buenas tardes Paisana desde Badajoz Marcela Corrales Esa mira veleña Que tanto la quiero Es mi risco ¿Por qué no te has venido? ¿Por qué no te has venido? Vamos a ver Aquí hay sitio para todo Siento muy grande Pero claro Es que no había barrio ni fregado Y nos hemos liado aquí Álvaro y yo Nos hemos limpiado la casa Arturo Lozano Buenas tardes Te sigo esperando en mi salón Como a un montón de compañeros y compañeras Desde aquí Lo sigo diciendo El salón de la Isicobos Está abierto para todos los compañeros Que quieran pasarse por aquí un martes A cantar A bailar Y a divertirse Buenas tardes compañeros Muy buenas tardes Radio Frecuencia Nabila Hay que escucharlo Como hay que escuchar también Al invitado que tenemos aquí Esta tarde Ampilia Núñez Alberche Buenas tardes Hello Señor Presidenta Buenas tardes Electorio Bartolomé de Segovia Muy buenas tardes ¿Qué tal estamos? Pues si lo habéis pensado En mi risco Ya es tarde Pero vamos Que podéis venir perfectamente Porque así habéis bailado En fin Aquí en el salón Cabe todo ¿Me entienden? Hermi Buenas tardes Hoy sí que te va a gustar compañera Iván Calvo ¿Cómo estás? Espero y deseo Tu pronta mejoría Es que va pasando esto a toda leche Pues sí que va esto a una leche Que no me da tiempo a leerlo ni nada Muy buenas tardes 76 directos señoras y señores Y parece que empezamos ayer 76 directos Que seguimos aquí cada martes Gracias a todos vosotros Porque sigo diciendo Y me repito más que el ajo Y lo sé y no me importa Que mientras haya una sola persona Detrás de la pantalla Aquí estaré cada martes de mi vida Aunque se hunda el firmamento Y estamos llegando y haciendo hoy El directo número 76 Madre mía de mi vida Me río muchísimo con todos los comentarios Que me ponéis y que me disculpéis Que a veces no me da tiempo ya ni a contestaros Parezco ya de estas tontas importantes Que no contestan No, es que no me da la vida a mí más de así Porque esto de vivir al día Y el momento Y celebrar la vida Pues es cansadísimo Pero aquí estamos una tarde más José Luis Cáceres Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Jesús López Vamos a hacer un directo hoy Impresionante Tiene que salir bien De principio a fin Porque nos lo hemos propuesto Y si no, pues tampoco Y deciros y prometeros desde aquí Que van a volver a pasar todos Y cada uno de los compañeros Que han estado aquí en los directos Porque ya le he dicho Que es una castaña pilonga Que no hay forma de hacerlo en condiciones Empezamos bien Luego se empieza a retrasar Luego se empieza a adelantar Luego la música no sé qué Ya hemos probado a pagar más fibra Y hemos determinado Que va a ser el teléfono de la Isi Cobo Que está ya hasta las narices De hacer directo Buenas tardes don Emilio Santos Valiente ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenido Y ya sabéis que luego de verdad Que hoy sí que lo intento contestar A todos y cada uno De todos los que estáis ahí poniendo cositas Muchísimas gracias Arturo Lozano Lo mismo te digo Somos trabajadores de la música Del arte Del escenario De la alegría Y de las causas bonitas Y aquí seguimos Cada martes Hoy tengo una compañía Ya lo sé Lo voy a volver a repetir Hola Eli Martínez Muy buenas tardes Que es que Hay unos adjetivos determinados En el diccionario Y no hay más Entonces lo puedo decir Siempre los mismos Pero lo digo con el corazón Y yo creo que a mí se me nota Yo no sé hablar Si no es con el corazón Hola Goro Desde Villaluenga De la Sagra Mi segundo pueblo Muy buenas tardes María Francisca Calzado María Francis Mi compañera En el sanatorio Nuestra señora de la Paloma Cuando yo tenía 17 años Y ahí seguimos compañera Te mando un abrazo muy grande Y espero y deseo Que continúes Cada día de la vida Con la mejor ilusión Y la mejor fuerza Porque es que No hay otra Como tiene que ser Te mando un abrazo Grande, grande María Francis De verdad que sí Por esa ausencia tan grande Que has tenido en tu vida Pero tú eres una tierrona Y que tenemos que seguir adelante Y que no nos queda otra Te mando mi abrazo De verdad que sí Jesús López Buenas tardes Viva tú artista Vivas tú Ole el arte Muchísimas gracias Miriam Méndez Es una muchacha Que lleva dos o tres semanas Enganchar aquí en los directos Que nos está viendo desde Galicia Que qué suerte tienes hija Porque aquí nos han dicho Que vamos a tener 44 grados este fin de semana Yo no pienso Salir de mi casa Al que le guste el verano Me encanta Muy bien Maravilloso Pero vamos yo No pienso salir de mi casa Bueno Tengo mucho que contaros hoy Ampilia ¿Cómo estás hija mía? Me río mucho Porque cuando me ponéis Me encanta Por otra parte Cada día estás más guapa ¿Qué haces? Cada día estás más joven Y yo siempre pienso lo mismo Digo Pero estas muchachas Y estos muchachos No sabrán Que yo tengo espejos en mi casa Igual que el resto del universo No sabrán Que tengo fotos Hace tres años Que las comparo Con las de ahora Y sí Estoy muy guapa Y todo lo que queráis Pero los años no pasan en balde Afortunadamente para todos Porque si envejeciera yo sola Sería una castaña pilonga Os lo agradezco en el alma Pero los años pasan para todos Lo que pasa es que la actitud Es siempre muy importante Y el maquillaje Que llevo así de mano Mi Laurita está por ahí Laurita que te quiero ¿Cómo están mis niños? Desde Madrid José María Lozano Desde Azután Muy buenas tardes compañeros Un abrazo muy grande Laurita ponme mis niños Ponme mis niños que me vean Le dan besitos para mis niños Para Pablo Para todo Madre mía que ganas tengo de veros Y de abrazaros Yo ya voy a empezar A abrazar a toda la gente Y se acabó Y ya está Bueno A ver si después de tarde Voy a venir encima con No hablo más No, no Que no hablo más Que me hable presidenta Que no hablo más Tenemos aquí una compañía hoy Vuelvo Los adjetivos Los mismos ¿Por qué? Porque no hay otros Pero yo lo digo De verdad Se llama Álvaro Se pedí de agudo Esto le dan De un pueblito bonito De nuestra Castilla de la Mancha Que se llama Pelaustán Y me consta Y sé Que tiene hoy A la Peña de las Mujeres A todo el pueblo A toda la gente Su madre se ha venido a Talavera Para verle más cerca Que le he dicho yo a su madre Y a la EMI Digo pues ¿Y cómo no habéis venido aquí al salón? ¿Y habéis visto el directo en directo? Andan por ahí dando vueltas Por Talavera Y con el calor que hace Dios mío de mi alma Bueno Si queréis venir Y os escuchamos al timbre Os abrimos Y si no Estáis en la puerta Otra cosa no Os tenía que haber traído el muchacho Álvaro Agudo No me gusta Los artistas tienen que ser Me gusta que se los conozca por su nombre ¿No? Luego después de todo lo que hemos hecho Donde hemos estado Pues es importante Pero el artista es artista Porque sí Y se llama como se llama Y este se llama Arturo Arturo no Que le estoy viendo aquí Arturo no ponga más cosas Que quiero estar hablando Leyendo Don Manuel Buenas tardes Que te he visto Belén Jiménez Buenas tardes Perdonadme Es que quiero estar leyendo Hablando No puede ser todo La Hermes está en Soria La jodía Mira que bien maico Que fresquita también Hola ese muñeco Bueno Álvaro Agudo Lo tengo aquí apuntado Porque ya sabéis que Sí Está muy guapa ella Es muy joven Pero la cabeza va fatal Y los años por lo mismo Me ha puesto Álvaro Agudo Los zapatos Lo tengo que decir Porque yo ya Tardo más en vestirme Que en cantar Si tuviera las manos Tan desenreadas Como la lengua Sería una maravilla Y Álvaro Agudo Lo tengo aquí apuntado Para que no se me olvide Pelaustán Es su pueblo Como canta este muchacho Es algo extraordinario Y hoy le va a gustar mucho Muchísimo A Eleuterio Porque va a ser Como dice la semana pasada Desde la playa Que luego os comentaré Donde hemos estado Y todo aquello Que va a ser un directo coplero Porque él es coplero A tope Él es sentimiento Él es garra Es Ternura también Porque más bonito Que casi me le como Y nos hemos reído muchísimo Y nos perdonáis Hemos estado probando micrófonos Yo ya no sé qué hacer Para que este directo salga bien Don Manuel Villarroel Yo estaba en la playa Pero que te creías Que me iba a quedar a vivir allí Por si yo no quería ir Es que me han llevado Mis hijas Que no quiero ir de vacaciones Que no estoy cansada Como una perra Estoy de cansada Pero yo estoy más a gusto en casa Así que eso que te digo Bueno a lo que vamos A que hemos venido aquí Como dice siempre Mi paisana Belinda A que hemos venido aquí Pues a cantar Quiero esta tarde No he preparado tampoco Repertorio ni nada hoy Bueno como siempre No Otras veces lo hago muy bien Pero es que ahora estoy En una tarea Luego os lo cuento Tengo que hacer los directos Ya de tres horas No me da de sí Sí vamos a cantar Goro Vamos a cantar Ve lo sabía yo Que no iba a ser decir Ya lo sabía Pues yo no sé Si voy a cantar hoy Y os voy a recitar Porque os lo digo de verdad No sé ni por dónde salir Ay Que me tengo la garganta Pues por donde pueda Pues ya está Todo está encendido Hola sí No No está encendido Ah pues bueno Pues si no está encendido Ahora se enciende Buenas tardes Bienvenidos a todos y a todas A este directo Número 76 Y empezamos por abandonándonos Pues anda que vaya gracia Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sacimientos Me abandonaste por no haber tirado Porque soy pobre Y yo no como puedo Tal vez ahorita está Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero te duelo muy sin fuerza Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Que de más volver no quiero Tú abandono Me dejó tan grande herida Pero adentro la fortuna De vivir con quien yo quiera Tú abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses Me niego Y yo no como puedo ¡Ata bote! ¡Ata bote! Tal vez ahorita no estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Que de más volver no quiero Tú abandono Me dejó tan grande herida Pero adentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tú abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero ¡Ándale! ¡Ahí quedó! Mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? Os voy a decir una cosa Estoy hasta las mismas narices ya De que todos los días Se me está que caer el pendiente, ¿eh? Vicente, haz el favor Búscame una tuerca De esas que tengo pa' ahí de goma Lo sé porque es que le he visto pasar Le he visto pasar Por la puerta esta tiene cristales Y él ha entrado Mucallaino, Mucallaino Porque dice No me nombre ni nada Y yo nada más le he visto Digo a Vicente Y mira, qué pelo Y qué de todo hoy Estoy hasta el moño De que se me caigan los pendientes A ver si hacéis el favor De poner unas tuercas en condiciones, ¿eh? Porque no puede ser Que esté yo todo el día Con un pendiente en el suelo ¡Coño! Que hasta las narices ya Bueno Os lo he dicho ya, ¿no? Que está aquí hoy Madre mía Ni es una promesa Ni es una realidad Ha estado probando sonidos He llorado Me he reído Le he dicho Ole, viva la madre que te parió Le he dicho todo lo que me ha dado la gana Y ha sido muy gracioso Os voy a contar una anécdota No se lo digáis a nadie, ¿eh? Que luego después lo cascáis Todos también Que sois unas porteras todas Bueno Y si no, lo digo luego Como en Sálvame Os esperáis hasta última hora Y luego os lo digo Guadalupe Vidal Felipe desde Mirabel Buenas tardes, paisana María Jesús Salcedo Que no ha faltado ni a un directo De Ciudadela Verde de la Reina Un abrazo muy, muy, muy grande Para ti y para todos los tuyos Como la Lola Flores Todo el día estoy como pendiente en el suelo Yo no sé estas tuercas Que hacen que no me van a empanar Tengo unas que me he comprado ahora Que son de ¿Cómo se dice eso? De plástico Esas son muy buenas Pero es que tengo muy pocas Me tengo que comprar más Mira, me ha traído Vicente la tuerca Esta, esta, esta Esta es de ¿Cómo se llama esto? Silicona ¿Cómo te he visto, eh Vicente? A que te creas que no te haya visto Ay, si es que te huelo Jodido Te huelo Mi compañera Carmen Pinedo Que está ahí Carmen Cuando quieras te vienes para acá otra vez, eh Ya lo sabes ¡Uy! Ahora se me ha caído Espérate, no veo nada Escucha, ¿cómo vamos de velocidad y eso? ¿Vamos bien? ¿O ya voy a retrasar? Decídmelo ¿Cómo vamos? No me decís nada Carmen Que te vengas para acá otro día Cuando tú quieras Que ya tenemos buena conexión Y tenemos todo Y tenemos que volver a repetir Todos los directos que he hecho Con todos mis compañeros Porque es una pena Con lo bien que han estado Y que no hayamos visto ninguno en condiciones Cuando no vamos delante Vamos detrás Cuando no por el medio Un desastre por completo ¿Cómo va ahora la conexión? Doña María Palencia Muy buenas tardes Aquí está lo que queda de mí Gracias a ti Oye, por saco Mira este pelino Este pelino ya me tiene negra Este pelino de Andés De aquí Todos los días dándome esa paliza Que me das No te da vergüenza La digo que me coja en brazos Que me monte a burro Y la tía no me hace ni caso Me hace andar Andar y andar Y andar Y venga, andar Y venga, andar Que un día vamos a llegar a Bilbao Tía Con tanto andar Estoy muy cansada María Palencia Pero te quiero igualmente José Luis Sánchez Muñoz Muy buenas tardes Y bienvenidos a este directo Número 76 Y parecía que fue ayer Yo estoy aquí con mi café Que sepáis que está aislado Porque se me ha acabado el hielo Y le he metido en el congelador Le tengo heladito Y ahora sí que viene lo bueno Yo ya me voy a retirar Mmm Yo hoy soy la espectadora La espectadora número uno Porque telita marinera Con el niño El niño tiene tela Y yo me quedo con la boca abierta Vino a todos los compañeros Que pasan por aquí Pero cada día Hablo del que está Y hoy está Álvaro Agudo Os quería decir antes Como os dije Que él es verdad Que ha sido un participante Un retante De este programa Que tenemos en Castilla y la Mancha Que se llama Tuvera Pero eso ahora no es importante Aunque sí lo sea Para mí lo importante Es que aquí En persona En directo En vivo En dulzura En categoría En arte Lo tiene todo el jodido Es hasta joven Si es que lo tiene todo Madre mía Me los comía todo Está aquí Álvaro Agudo Y nos va a cantar una canción Yo no sé ni qué canción Nos va a cantar Ni falta que me importa Como decía una amiga mía De los navarucillos Mi Carmen Qué abrazo le mando yo a mi Carmen Ni falta que me importa La que me vaya a cantar Yo busco aquí Y él me dice Dímelo al oído Álvaro Dímelo bajito La mía Va a hacer una canción Que se llama La mía empaga Y yo quiero como siempre Que le deis ese Se está viendo bien Se está viendo bien ¿Cómo se está viendo? Vamos al tiempo Que le deis Un aplauso fuerte Que se vea por ahí Yo aquí no estoy viendo nada Espérate que lo busco Tú tranquila Si estamos en mi casa Escúchate El aplauso fuerte Desde Pelaustán Un pueblo de la provincia de Toledo Castellano manchego el tío Joven, guapo, cantando Qué voz, qué dulzura Madre mía Aquí, en el salón de la Isicobo Álvaro Agudo ¡Vámonos! 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 No te dejo, no te pido, me voy de tu barra, confíndame ya, que pago un oro, tu carne morena, no me digas para allá, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste y yo no te pedí, no me chies en cara, que tú lo perdiste, también a tu veras, si yo todo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tu beso cumplí y a mí te supiste dar. Por un cuñón de carne, y bien pagada, bien pagada, bien pagada, fui de mujer. No te quiero, no te quiero. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné. No, cayó mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pido, no te pido, no te pido, entre estas paredes lejos sepulta, penas y alegría que te doy y me diste, y esas joyas que ahora con otro lucirás. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tu beso cumplí y a mí te supiste dar. Por un cuñón de carne, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fui de mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver si veo por aquí gente que conozco yo. José Luis Sánchez Muñoz, María Jesús, buenas tardes. No os podéis imaginar, bueno, por mucho que yo lo quiera contar, no os lo imagináis, lo que me he podido reír en el previo del directo con esta mujer. Es una fenómena. Digo, al final no hacemos el directo, me veía ahí aquí tirada por el suelo haciendo la croqueta, todo menos cantar. Mira, no la estáis viendo, se está meando. Se mea ella. Álvaro Agudo, señores, qué fenómeno. ¿Lo habéis oído cantar, no? ¿Lo habéis oído, no? Yo no digo nada, yo estoy espectadora hoy. Cualquiera sale ahora, yo no salgo ya. Qué exagerado. Se escucha bien. ¿Cómo llevamos lo de la velocidad? Nos hemos reído, no están los escritos. Y es lo que yo digo, ¿con qué se paga la risa y los buenos ratos? Veníos al salón, nos estamos pasando de miedo. ¿Habéis visto cómo canta este muchacho? Yo ya lo he visto antes. Lo que no sabemos es si se escucha bien o no. Claro, no nos están diciendo nada. ¿No nos están diciendo nada? Hoy. Sí, sí, sí. Hoy, ¿cómo? Hoy. Ahora, ahora. Ya estamos. Es que tengo unas maninas. ¿Y por qué coño no se mueve esto? Sí. ¿Qué pone ahí? Yo no veo ni torta sin gafas. Es que estábamos intentando. Buenas tardes, Emi. Muchas gracias. Este, 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 ¿cómo va? Dírate cómo va la conexión. A ver. Lo hacemos como el tuyo y hacer puñetas. No lo sé. Se escucha bien. Emi, ¿escucháis bien todo? Gracias, Ebe, a ver, Carmi, Pinedo. Un poco de retardo. Ya estamos. Ya estamos liados. ¿Tú estás retransmitiendo también? Sí, 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 pero yo salgo de aquí ahora mismo y... No, pero si lo que tenemos que hacer era salir del mío, ¿no? Claro, sí, pero pon ahí tu contraseña. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Álvaro? Mientras voy cantando, pon ahí tu contraseña. Venga, vale. Bueno, voy a cantar un tema que traigo nuevo. ¡Uy! Tien viejo. Sí. Nuevo como yo. Le estrené en la Plaza de mi Pueblo, en la última actuación que hice. Es un tema cuya base me ha hecho el gran Richard. Espectacular la base. Y es una de mis coplas favoritas, por no decir mi copla favorita, que se llama Y sin embargo te quiero. ¡Bravo! Así que vamos con ella, mientras veamos si podemos solucionar lo de retardo. Se la dedico a toda mi gente y a todos los compañeros que estoy viendo por aquí. Buenas tardes, Carmen. Vamos por ella. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Carmen. Me lo dijeron mil veces, más yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, no más que te preguntaba. Era que si me querías, y bajo tu beso en la madrugada, sin que tu batara la cruda mi angustia, solía cantar. Te quiero maquia, mi sol.